La Regla de Oro Y yo, ¿por qué lo tengo que dar yo? ¿Por qué no lo da otro? Y yo no quiero Y nos ponemos nerviosos Sin embargo, cuando tú te pones delante de un auditorio Delante de las personas que te van a escuchar Sea un equipo, sea los compañeros, sea los profesores Sea el tribunal o sea en tu organización ¿Qué es lo que hay que mostrar? Seguridad Palora muy bonita Entonces imagináis que yo hubiera comentado Hola, buenos días a todos, bienvenidos y gracias por estar aquí Por mucho que sepamos ¿Qué estamos mostrando? Miedo, inseguridad, no quiero estar aquí No me quiero Lo primero es la seguridad ¿Y cómo se consigue esa seguridad, Maite? Con el autocontrol Y esto es muy bonito Dicen que en psicología están las causas fisiológicas Y las causas psicológicas Pero las fisiológicas Pues son reconocibles Mariposas en el estómago, se queda de boca Me tiemblan las manos, se empieza a subir Y bajan los pies, no sé qué hacer con ellas Y esto lo que tenemos que hacer es conseguir Y ya lo veremos después Controlarlo Y esto se consigue controlando Además con la respiración, antes de salir Las psicológicas son más difíciles ¿Por qué? Porque hay un enanito bueno y uno malo Y el malo te está diciendo Mira, si como te mira Te van a preguntar No les está gustando Y esto sigue ahí, controlarlo Y ya veremos ahora cómo Lo siguiente Es, aparte de la seguridad ¿El qué? ¿Qué es lo que más te va a dar seguridad? Conocer el tema Una buena preparación Pero una buena preparación Desde qué les voy a decir El ensayo Qué les puede interesar Hacerlo en forma analógica primero Negro sobre blanco Analizar todo aquello que les puede preocupar ¿Por qué? Porque eso es lo que más seguridad te va a dar Si tú sabes del tema Y has estudiado el tema Puedes estar tranquilo Que sabes más que las personas que te están escuchando Seguro además Y esto es importante Perdón un segundo Perdón un segundo María Y no solamente que sabes más Sino que seguramente tienes algo que aportar Porque si no te vas a poner No necesariamente tienes por qué saber más Pero seguro que lo que tienes Es interesante Obviamente No, no Entonces conocer el tema ¿Cómo? Con seguridad A control Luego Dice ¿Por qué hay personas ¿Por qué hay personas que tú cuando hablan te lo crees? Y otras no te lo crees ¿Por qué ocurre eso? Pues básicamente ocurre Porque nos transmiten confianza ¿Y cómo nos transmiten confianza? Con algo que decía Maite del principio Porque le ponen pasión Porque se creen lo que están diciendo Y como se lo creen ¿Nosotros cómo lo vamos a dejar de creer? Claro, si Maite y yo hubiéramos venido a hablar Lo importante es conocer el tema Y es de gran importancia conocer el tema Y prepararse bien el tema A lo mejor ya estaríais en la nevera buscando algo Pero aquí no estabais Pero aquí no estabais Fijaros Seguridad, autocontrol Transmitir confianza ¿Qué más puede ser importante? Pues ahí pone no hablar bien ¿Y qué es esto de no hablar bien? Cualquiera que lo oiga dirá Bueno, hablar comiéndose las palabras No No hablar bien se refiere A no mostrar Un vocabulario Donde podamos parecer todos eruditos Podríamos haber llegado y haber dicho Ustedes tienen que impeler al auditorio ¿Qué es esto de impeler al auditorio? Quedar muy bien Pero ya la gente se queda en impeler Impeler, impeler, impeler Es empujar ¿Y para qué vas a utilizar impeler? Y luego ser sencillo No digas a causa del hecho de que Di por qué Palabras sencillas Lo importante es que sea útil para la audiencia Y que las personas se queden con aquello Que es interesante para ellas Y el último punto Y no por ser el último Es el menos importante Es ser uno mismo Cuando decimos ser uno mismo Hay una regla que más de Dios seguimos Y es No se puede gustar a todo el mundo Ni en bueno Ni en malo Es imposible Entonces vas a llegar a la gente que llegues Pero como eres tú El ser otra persona O imitar a otra persona Lleva tanto esfuerzo Que al final Suele salir peor la presentación Si les caes Si les gustas Mejor que mejor Pero tener claro que lo importante son ellos Y el mensaje que tú transmites Eso es lo realmente importante Bien Cuando hablábamos del control de nervios Y decíamos que tenemos que hacer Primero pensar que estar nervioso Lejos de ser negativo es positivo Porque las personas que nos ponemos nerviosas Y nos solemos poner nerviosas ¿Qué es lo que hacemos? Ahí va Lo que hacemos Es que los nervios nos atacan No nos tienen que atacar Es bueno Porque la adrenalina Y no la adrenalina Bien gestionada Nos ayuda ¿A qué? A conseguir hablar A conseguir hablar A conseguir hablar mejor Bien Entonces Pensar que es normal Y pensar que Los primeros minutos Si los llevamos memorizados Es una regla de oro Para el comunicador Como lo hizo Maite ¿Por qué? Porque si yo ya sé Lo que tengo que decir No voy a estar Tan pendiente De mi comunicación Sino de mi Cuerpo De mi comunicación No verbal Y aparte Como no lo tienes que pensar Hola, buenos días Buenas tardes Bienvenidos Gracias por estar aquí Eso si no como un robo No como un robo Si Si no con naturalidad Y si entiende lo que dices Luego ¿Qué técnicas nos van a ayudar? Una es la respiración Todos lo sabemos Yoga Pilates Oxigenar el cerebro Antes de la presentación Inspira Aguanta el aire Dos, tres segundos Suéltalo Antes de la presentación Por favor También deberemos hacer Ejercicios para relajar Los músculos de la cara Los músculos de la mano Si estoy nervioso Cerrar y abrir las manos Si estamos nerviosos También poner caras raras Para conseguir relajar Los músculos Hola, hola Y otro elemento Es no ser angustiados crónicos Sabemos que el cerebro Está diseñado para la supervivencia Entonces Antes de cualquier presentación En vez de pensar Que a la gente le va a gustar Que estamos buscando Cosas interesantes Que estamos buscando Cosas novedosas Y si no le gusta Y si los medios no funcionan Y si resulta que llego Y de 20 personas hay 10 Y si, y si, y si Y al final todo eso ¿Dónde se queda? En nuestra parte de atrás de la cabeza Y cuando llegamos Nos presentamos De manera que no debemos Entonces por favor Maite y yo tenemos una Una máxima que es Pensamiento positivo Permanente Siempre Antes de pensar En el no Piensa en el sí Imagínate al auditorio Que está encantado contigo Abajo tenéis una frase Que dice que el 50% De los oradores Que dicen Que no tienen miedo A hablar en público ¿Qué le ocurre? Pero está para atrás ¿Qué les ocurre? Que es mentira Que es mentira Que claro que tienen miedo Y el otro 50% Miente Podemos tener Un 50% Que está sin diagnosticar Y otro 50% Que miente Pero la mayoría de las personas De verdad Si nos ponemos Porque tenemos responsabilidad De que las cosas salgan bien